¿Eres de hacer respawn? Una pregunta Que claro, nosotros hacemos respawn Dios Vamos, yo que... A tope, a tope, a hacer respawn Lo único que hay es que esta la vida al 100 A tope Es lo único Es lo único Si me haces respawn dándome en la cabeza no da hitmarker Ya, ya, pero... El pavón de cabeza, tío Es pasquera porque, no sé Me vas a reventar igual, tío Si conforme me pilles No voy a poder ni salir Eh, eh, eh ¿Qué copi? ¿Qué más? ¿Luego lo aceptas? ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga, venga, venga, sal machota! ¿Sabes quién es el sorgio? Sí, claro, se lo cago luego ¡Ja! ¡Mierda! ¡Ojo! Voy a intentar no ver las repeticiones, eh ¡Uff! No te da ni hitmarker ¡Dios! ¡Uy! ¡Ja! ¡Dios! Yo creo que con hacerte 5 bajas me doy con un canto los dientes Y creo que me he pasado, eh ¿En serio? Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Uy, baja, buena, buena, buena Tú ves a fondo, eh Intentad no... Dejadme a cero, que es lo que me mola Sentid la presión de... ¡DEPA! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Dos bajas! Vale, 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 a tres bajas para mí de ganar ¡Mmm! ¡Bien, Yesone! ¡Buena, buena! ¿Cómo? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Motherfucker, nigga! ¡Ajá! ¡Oh, shit! ¡El Yesone está empezando a coger AIM! ¡Le gustan los retos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si me ganas esta partida te juro por medida que reinicio ¿Si qué? ¿Si qué? ¿Has dicho? ¿Si? ¿En serio? ¡Hijos! ¡Eso me encanta, tío! ¡Te lo juro! ¡Te lo estás jugando! ¡Dios! ¡Te lo acabas de jugar muchísimo, tío! Te lo juro, eh Si me ganas... Si me ganas esta partida te reinicio Aquí en directo y todo ¡Buah! ¡Yo lo he dicho hace poco, eh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! Sal, pajarito Hay que cogerte la distancia Hay que acercarte a go... ¡Pátalas! ¡Mierda! Me he quedado sin balas Tengo una... ¡Mierda! ¡Tío! ¿Qué coño? Me has dicho lo de que me reinicias y me he puesto nervioso, cabrón Pero lo has dicho en serio, ¿no? Sí, 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 sí No estoy en serio, se me ha ganado esta partida al principio Oye, eso me de... Este video de ahí te van a salir dos minutos por lo menos Yo no creo que le gane, tío Hombre, por ahora está la cosa igualada Sí, sí, pero... Yo quiero desigualarla y... En cualquier momento, él hace... CIS, TAS, CIS Yo ahora he tenido una racha de matarle muchas veces seguidas Pero esa racha en un momento se va a la mierda En mi caso, que yo juego con el sniper sin un momento de hacer... ¡Pam, pim, pam, pim! ¡Pas! 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 Efecto que te has comido, tío O sea, te lo has tragado ¡Dios! ¿Qué si ese video llevas, tío? ¿No llevas la catorce? Yo no ¿A cuál juegas? Yo con la voce ¡Dios! ¡Mierda, tío! He disparado y se me ha girado la cam... La cámara por la mierda esa ¡Epa! Vamos, Sony, puedes hacerlo en tres... ¡No! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Jejeje! ¡No, hijo de puta! Es justo lo que no quería ¡Goyisone! ¡Presión! ¡Ajá! ¡Buena, buena! ¡Ajá! Esa mejor, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no tengo! Necesito balas Esto es lo peor que puedes hacer con un sniper Dejarle todo el medio Vale, tranquilos Voy a hacérsela Voy a hacérsela ¡Venga, dámela, dámela, dámela! ¡Venga, dámela! ¡Venga! ¡Ah! ¡Odrits! ¡Cállate! ¡Me da igual tu puto comentario! ¡Silencio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, hermano! Es un puto reto, señores Esto puede ser un puto reto para el canal, ¿eh? Ganar a un sniper profesional, tío ¿Podría ganar a un sniper profesional en su mapa con sus normas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que te acaba de dar la vida, tío ¡Vamos, joder! Tienes que jugar todo lo táctico que sepas y más ¡Sí! ¡Eso es táctico, joder! Bueno, bueno ¡Eso también es táctico! Eso es fantástico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más puesta la pata! ¿Le tienes mucho cariño a tu cuenta? Yo es la que uso, la principal Yo que si le tienes mucho cariño Pues, tío, me parece que... Por eso te digo Te parece que no me vas a reiniciar porque me engaña tanto No, tío, hay que cumplir por... Más te vale... Remontarme y cagarme Mira, si me remontas, ya me cagaré porque tendré que reiniciar ¿Por qué tienes que reiniciar si me remontas? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, Diosdorne! ¡Pero olvídate! ¡Dios! O sea, si te remonto y te gano, claro Porque remontar aún me queda hacerte 5 bajas, hermano Yo se lo tengo muy complicado, eh Olvídate Tienes que hacerme... Te bajitas para ganarme, no, no, no No, ahora mismo no Otro día no lo echamos, tío ¡Dios! Aquí lo que ahora tengo agregado a tu coleguita y hoy no lo podemos echar otro día ¡Bien, Yosone, estás liberado! Venga, ahora ya... Ahora voy a intentarlo, pero evidentemente lo tengo muy complicado Porque... No sé si sabréis que... Ahora mismo lleva ya... Me queda una baja A mí me quedan un montón Y lo tengo más complicado que nunca No sé si sabréis que... ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! Normalmente lo privada Franca son a 30 ¿Me agravante? ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡No! Yo soy un hitmarker anosco, cabrón ¡No! ¡Vamos, Yosone! Bueno, 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 se me pone tensa ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta la epicidad! ¡Me encanta la epicidad! Dale cuando en este momento estoy poniendo música épica ¡Tum, tum, 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 tum! Mira, como te hagas aquí el que me va a partir el nabo ¡Venga, tú, unos copas ahí De dos, uno Tranqui, tranqui, esto se hace... ¡Ey! Mira, mira, Ricardo Dios, cabrón ¡Uy! ¡Ya, sáltame, sáltame! ¿Sí? ¡Uf! Le he rozado el nabo ¡Me quieres rozar el nabo otra vez! Ven aquí, ven Tengo una cosita acá Pero... Pero hay pruebas ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Dios! Tenía que coger ese balístico que no tenía, tío Necesito un balístico más ¡Estás nerviosa, eh! ¿Quieres ver quién va a estar nerviosa ahora? ¡No, te ves a baja! ¡Mierda, solo tengo un puto tomajao, tío! ¡Estás nerviosita! ¡Ja, ja, ja! Solo tengo un puto tomajao y me la voy a jugar Soy un puto temerario, señores ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Dios! ¡Dios, me he casi invadido! ¡Urri! ¡Uf! ¡Tampoco es la mierda, eh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Y un puto balas, tío! ¡Venga, busca, busca! ¡Mira la, mira la que hay que estar! ¡Dios, me ha dejado sus balas aquí atrás en el fondo, tío! ¡Eso es injusto! ¡Venga, mira, tengo una, tengo una! ¡No sé si que tenía, era para que vinieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡A que perra! Esto es psicológico total, tío Es un juego, es una guerra psicológica ¿A que no lo hago que carme la cua a ti? A que te lo hago yo y todo A que aún te hago yo la quinta, cabrón ¿Eh? Ya, si me lo haces, te hago ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que reinicio! ¡Dios! ¡Puedo hacerle reiniciar! ¡Lo tengo! ¡Me encantan las cosas épicas, hermano! ¡Ven para aquí! ¡No seas cobarde! ¡Que vas con un puto franco! ¡Ven aquí, cobarde! ¡No, hijo de puta, tío! ¡Hijo de mundo! ¡Tío, tío! ¡Lul! ¡Qué cabrón, tío! ¡Por tumbarme, tío! ¡Por confibarme, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué buena ha sido, tío! ¡Bien! ¡No, no! ¡Ha sido directa, tío! ¡Ha sido buenísima! ¡No me lo esperaba para nada, tío! ¡Lul! ¡No me esperaba que encima me acabaras con un puto tomajado, cabrón! ¡Esos trampas! ¿No eras sola franco, tú? ¡Ja, ja, ja!